Te mando audio, ¿verdad? Adán, ¿qué vi? Qué bárbaro, ¿es el tiempo? Te amo, cariño. Te amo. Es difícil vivir con alguien. Con quien imaginabas estar el resto de tu vida, ¿no? Esa persona. ¿Quién iba a estar conmigo? ¿Quién iba a estar conmigo? Aceptar que no podías hacer lo mismo. Pero prometí. Lo maté por siempre. En esta vida. En la que sigue. Lo maté por siempre. Lo maté por siempre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.